En el centro de Cholula podemos cambiar, teniendo más y mejor seguridad para recuperar la tranquilidad de las familias en sus casas y en las calles. También vamos a recuperar los sentidos de las calles a como estaban antes y vamos a apoyar el empleo, apoyando también a nuestros comerciantes, reduciendo requisitos y trámites, pero también impuestos. ¡Gracias!